Bueno, pues, parceros, ¿cómo vamos? Empezar, perro 70. Imagínense que una vez iba, Jaimito estaba en la iglesia, ¿no? Y entonces en el maniquín se llevaba también coros. Entonces el curito comienza a decir, ¿quién será que se está robando los domingos, las limonas, en las horas de la tarde después de la misa? Y Jaimito decía, no, yo no entiendo nada, yo no escucho nada. Entonces el curito volvió a repetir, ¿quién será el que se roba las limonas en los domingos, en las horas de la tarde después de la misa? Y el Jaimito le decía, no, yo sigo sin escuchar nada. Y entonces el curita le dice serio, como que, venga, ¿será que esta vaina está daña? Entonces sale el del confesionario y se mete Jaimito dentro del confesionario, a lo que comienza el cura desde afuera, ¿quién será el que se está robando las limonas, los domingos, en las horas de la tarde después de la misa? Y Jaimito no, no le escucho nada. Y volvió a gritar más duro el cura y le decía, ¿quién será el que se está robando las limonas los domingos, en las horas de la tarde después de la misa? Y Jaimito le dijo, no, no, padre, no lo escucho. ¿Que quién será el que se está robando las limonas, los domingos, en las horas de la tarde después de la misa? Dijo, le responde Jaimito en una tono de voz un poco particular, ¿y quién será el que se está robando? Nada de puta.